Gracias, Jadera Alonso. Ahora nos desplazamos a Pamplona, donde siguen aumentando los contagios por COVID-19. Dolicia Mara Niño, muy buenos días. ¿Cómo amanece este municipio? Gracias, buenos días. Pamplona amanece con resultados del coronavirus y es que esta ciudad ya superó los mil contagios. Se mantiene la alerta roja hospitalaria, como también la alerta naranja. Un clima de lluvias que podría disfrazar casos de coronavirus con gripas. Siguen resultando casos positivos de contagios entre familias. Hay varios factores que han hecho que los casos se hayan incrementado a nivel de municipio. No es solamente la falta de medidas de autocuidado, el relajamiento que ha habido a nivel social, de no querer utilizar el tapabocas, de no querer practicar el distanciamiento social prudente, de no querer hacer el lavado continuo. Ya uno ve a la gente sin tapabocas, sin alcohol. Es muy supremamente preocupante, sobre todo por las poblaciones que se puedan enfermar y que puedan morir. El municipio está en alerta naranja por las condiciones climáticas y las personas deben de seguir con el autocuidado. Nosotros como Dirección Local de Salud, de acuerdo a las directrices que nos ha dado el señor alcalde, no hemos bajado la guardia y hacemos unas búsquedas masivas. Y pues eso también redunda en que haya un incremento de los casos, porque pues estamos haciendo una búsqueda que de repente no se pudiera estar haciendo de manera tan eficiente en otros lados. Las autoridades siguen insistiendo en que se debe cumplir con el autocuidado, el aislamiento y el lavado continuo de manos. En la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el municipio de Pamplona para Oriente Noticias, Dolizio Maraniño, estamos informando. ¡Gracias!